La playa definitivamente está vacía y nadie ha salido tampoco, nadie ha salido. Normalmente esta área se ve llena de personas en cualquier día de la semana. Ni para un lado, ni para el otro, ni los botes, nada. Todo el mundo lo amando en serio, es un distanciamiento social. Como pueden ver hasta la parte más baja de la playa. Para la areta de Dorado Beach, el bañario de Dorado. Y también vemos aquí la playa. Nadie. Parece que el distanciamiento social es la ola del futuro cercano. La diferencia entre coger el virus y no cogerlo. Por supuesto. No.